Se definieron ya los cuartos de final dentro del fútbol mexicano, el repechaje ha dicho adiós y es momento de ahora sí entrar de lleno a la liguilla del fútbol mexicano. Unas series que pintan sumamente atractivas y que no te las puedes perder a partir de esta semana. Se estarán dando a conocer los horarios y las fechas este lunes muy temprano y de ahí nos vamos en adelante ya para ir con estas eliminatorias para conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano. Rayado se estará enfrentando a Santos con una oportunidad importante para Guillermo Almada de cobrarse lo que ha sucedido tanto en Liga como en Copa. En cuartos de final lo echaron en el 2019 y también dentro de la Copa MX y curiosamente ambos torneos los terminó ganando Rayados. Así que esta es una muy buena oportunidad para el estratega Charrua ante los albiazules. Otra de las llaves confirmadas, Cruz Azul contra Toluca que inclusive ya fue una final del fútbol mexicano. Puebla contra Atlas, qué curioso no mencionar a estos dos equipos en la liguilla pero bueno a final de cuentas se hicieron bien las cosas. La Franca es un equipo animador del torneo y estará enfrentando a unos rojinegros que vienen con la moral por las nubes. Finalmente América estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca, otra llave que ya fue una final del fútbol mexicano por allá del 2007. Así que así queda definida esta liguilla del Balompié Nacional e insisto a partir de este lunes se darán a conocer fechas y horarios. Y yo te recomiendo sinceramente que no te pierdas las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com para que estés enterado detalle de todo lo que viene con las definiciones para conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano. Y también te invito a que estés al pendiente de todo lo que viene ocurriendo con la Liga MX Femenil porque también se van a conocer ya los finalistas.